buenas buenos días a todos acá estamos con una yegua pampa una yegua de dos años y medio de edad en este momento están viendo una 48 de alzada una yegua que tiene una atada miren la cabecita que tiene calzado de 4 una yegua que está sanita se encuentra acá en un campo en abo bien pegadito a la ruta 3 estas filmaciones son de la página hernán 40 y hacerla mover un poco la llevo de buen pecho y la llevo para madre para domarla para madrina ahora después la vamos a largar en un corral qué mancha particular tiene ahí en el pico del lado del lazo y una yegua que está potra que tiene una atada nomás no conoce manea nada solo tiene una atada ahí ahora la vamos a llevar al corral a ver si le podemos mostrar la boca pero va a estar medio bravón igual por la cerda de ella te das cuenta de la cola está cambiando los dientes ahí está y una cabecita de linda y mansejona ahí la vamos a llevar al corral ahí la alargamos en un corral la vamos a mover un poco para que le vean los movimientos de ella muy linda muy linda yegua muy femenina y hacerle mover un poco y y y y y y y y una guachita va a desarrollar esta yegua la está asustando para que le vean los movimientos y no tiene a saltar es linda porque una yegua que no tiene maldad se hace ver pero es vivita tiene energía échala por el medio ahí lo va ahí está ahora vamos a ver el tema